Acá hacer un tiro colocado chicos Hack trick de Benzema Chicos tenemos nuevo flashback, nuevo jugador SBC de este Black Friday Y en esta ocasión tenemos a Benzema, flashback de cuando amenazó a su mejor amigo Valbuena Como pueden ver acá que buen link que tenemos acá ellos dos Los juntan para que hagan un dúo dinámico Lastimosamente no los sacaron juntos Pero bueno, aún así se puede disfrutar bastante de este Benzema Vamos a estar hablando que tan bien me ha parecido Que tantas cosas positivas y algunas negativas puedo sacar de este Benzema Pero antes chicos quiero decirles de que he estado en directo hace un ratito Si ustedes quieren estar más tarde en el directo tienen que seguirme abajo en la descripción de los links Ahí está mi cuenta de Twitch donde estoy haciendo directos todos los días Y además si tienen alguna duda, alguna pregunta me pueden contactar por Instagram o por Twitter Chicos, muchos en el directo me preguntarán ¿Qué es un jugador distintivo? ¿Qué es lo que piden para la primera plantilla? Y chicos, les tengo que decir lo siguiente Con jugador distintivo se refieren a los jugadores que han salido el día de hoy en el evento de Black Friday Puede ser cualquiera de los de media baja o incluso el mismo Baku que ha salido en objetivos Así que si no quieren gastar las 50.000 monedas que están en estos momentos la media más baja de este evento Pueden ir por Baku que les sale gratis y lo terminan enviando en este Benzema Chicos, vamos a hablar un poco más a fondo de él comparándolo con los otros delanteros de la Liga Santander Pero antes, un mensaje de nuestro sponsor Si quieres armar el equipo más competitivo de todo FIFA 22 U7Bui es la mejor página para comprar monedas Es barato, rápido y confiable Y además con el código SAMU Vas a tener un 5% de descuento en la compra final U7Bui, el link está en la descripción Chicos, primero para destacar que este Benzema lo estamos usando en FUT Champions 5 partidos, 6 goles, creo que una buena cantidad de encuentros para poder destacar su rendimiento 1.85m, elevado en ataque, bajo en defensa Warrix que a mí me encantan para un delantero A diferencia del Player of the Ammon, chicos Que el Player of the Ammon tiene medio-medio Así que una mejora bastante significativa con el flashback Y ojo, ustedes me van a preguntar, bueno, aquellos que sean nuevos ¿En qué afecta esto? Pues bien, va a estar más cerca siempre del área Vamos a tenerlo muy cerca en esta parte del ataque que uno siempre necesita Y no va a tener que regresarse tanto hasta la media cancha Donde a veces pues se pueden perder oportunidades 4 y 4, conservamos lo mismo Como les dije, 5 partidos, 6 goles, no ha marcado asistencias Pero vamos a hablar un poco de estas estadísticas Chicos, por fin, un Benzema con ritmo Tiene un ritmo de 90 y una aceleración de 88 Yo le probé con motor y va muy bien Igual le quise probar casador y es rápido, chicos Debo decir, es un jugador que se siente rápido Quizá obviamente no va a ser un Mbappé ni nada de eso Pero se siente muy bien para lo que estábamos acostumbrados normalmente a tener de Benzema Luego, tiros Le han bajado un poquito la definición Pero chicos, 88 la definición sigue siendo brutal Además de unos desmarques que se mete con ese 88 Es decir que está muy bien La fuerza de tiro 84 A mí me pareció un poquito más Porque le pegué con zurda y con derecha Y reventaba unos cañonazos Así que me pareció un poquito mejor Bolas de 85 y penales de 83 Nivel de tiro, chicos, muy bueno Para lo poco que le han bajado Sigo considerando que la carta tiene un muy gran valor Con respecto a esta estadística En pase sí se puede notar un poquito más Porque le han bajado la visión Pase corto y pase largo, chicos Esta es la principal diferencia con el Player of the Ammon El Player of the Ammon siempre da unos pases certeros Tocaba muy bien Incluso para utilizarlo como MCO Yo lo veía bastante bien Mientras que este Benzema está pensado más para ser DC, chicos Porque este pase que tiene Pues no le ayudan mucho con las salidas Lo he bajado incluso en el medio campo Y ya vamos a hablar de eso Porque también nunca falta la persona que me va a preguntar Oye, ¿qué tal jala de MC? Y eso ya vamos a estar hablando un poquito Pero luego, lo importante, el regate, chicos Muy bueno con el regate No se siente para nada tronco Tampoco se siente súper ágil Pero creo que han logrado un equilibrio Entre lo que se puede lograr Con un jugador del tipo de cuerpo De Benzema, chicos Me gusta mucho el regate Por la agilidad Por el balance que tiene Además de un muy buen control de balón Y las cuatro skills Vienen muy bien al momento de regatear De hacer el back of spin De hacer croqueta No se preocupen por el regate, chicos Se siente muy, pero muy bien Debo decirles que en verdad Me ha encantado el regate Defensivamente No tiene mucho en teoría Que aportar Pero tiene una percepción De defensa de 70 Que de por sí Habrá gente que me pregunte Oye, lo puso de box to box Chicos, lo usaba en el medio campo También lo probé de MC Porque sí, hay gente Que tiene que probar de todo Y hay gente que seguramente Lo va a querer poner junto a Kanté Pero debo decir que El pase no le ayuden mucho La salida que tiene No le ayuden mucho para MC Y que tampoco la presión de MC Es muy alta, ¿no? Intercepciones no tiene tanto Pero debo decir que Algo ha podido ahí Incluso como delantero Rogar dentro del área Prácticamente Así que debo decir que Defensivamente, chicos No lo utilicen como MC, por favor Es un favor que les pido A todos los que están viendo este video Pero créanme que igual Va a ayudarles algo En el momento de querer Presionar la salida, ¿no? Y físicamente Un salto de 86 Buena energía La energía brutal con 88 Con los Warrakes va bien Y una Fuerza 78 Que bueno, no está mal Pero tampoco está del todo bien Rasgos, chicos Liderazgo, tiro colocado Jugador de equipo Que hace que Bueno, que tenga un rendimiento mejor Y tiro con el pie exterior, chicos Muy buenos rasgos El de tiro colocado va muy bien Lo he probado Y sí le da mucha colocación Así que Vamos a hablar un poco más a fondo De este Benzema A ver, chicos Ahora sí Hablando un poco más a fondo De lo que me ha parecido este Benzema Y las cosas positivas Que le puedo encontrar Este Benzema Es que por primera vez Pruebo una carta de Benzema Que está a la altura De lo que podría ser Un Benzema Tots En FIFA pasados, ¿no? No me malinterpreten Tampoco es que sea El mejor delantero de todos Pero quiero decir que Los Benzema Tots O los Benzema Que están con las cartas Más chetadas de cada FIFA Se caracterizan por tener Una mejor movilidad Ser bastante rápidos Pero eso recién lo teníamos A final de juego A inicio de juego Que bueno Recién estamos en noviembre Créanme que marca una diferencia Bastante notable Dentro de los delanteros promedios Más aún en una liga En la cual no hay muchas opciones Tienes a Isaac Tienes a Joe Félix Tienes a Iñaki Williams Si es que te lo deshiciste Pero creo que este valor de Benzema Tiene un agregado extra, chicos Que uno Es muy linkeable Porque es del Real Madrid Y aparte es francés Perfect Link con Mendy Y buenos links verdes Con muchos jugadores Así que debo decir Que este Benzema Para mí Por lo que cuesta, chicos Por lo poco que cuesta Claro, siempre y cuando No gasten 50, 60 mil monedas En la carta Del evento de hoy Creo que este Benzema Es un sí o sí Para la mayoría, chicos Salvo que tú tengas A un Joe Félix Adidas Numbers Up Arriba Que bueno Sea tu único punta Y no lo quieras vender O lo tengas intransferible Pues sería la única forma De que este Benzema Obviamente no va a sentarlo Pero creo que está Por encima de la mayoría De delanteros Usaría este Benzema Antes que un Isaac Usaría este Benzema Antes que un Iñaki Williams Y usaría este Benzema Antes que cualquier Otro delantero Dentro de la Liga Santander Chicos Hay cosas para destacar Bastante Y debo decir que el downgrade Entre comillas Que le han hecho Con respecto a la carta Player of the Mount En las cosas que le han bajado Ni se siente mucho Porque le han bajado 3 puntos de tiro Con respecto a la carta Player of the Mount Pero no se siente, chicos Sigue teniendo un tiro Muy bueno Lo que sí se siente Es que le han bajado El pase mucho Le han bajado 7 puntos de pase Y creo que ahí sí Bueno, se había ido Un poco afectado Igual en estadísticas, chicos Le han subido Bastante a la agilidad Y le han subido 14 puntos de equilibrio Creo que son las stats Que mejor le vienen A este jugador Aunque le han bajado Un poquito la compostura No importa tanto eso Porque igual el regate Se compensa con lo ágil Y el balance que tiene, ¿no? Aparte que, bueno Le han subido la defensa Y le han bajado 2 puntos de físico Un poquito menos de fuerza Bueno, 7 puntos menos de fuerza Que no es para menos Pero igual, aún así, chicos Creo que el equilibrio Que han logrado con este jugador Hace acreedor a que Sí o sí Si tienen un Vinicius Incluso con que darles links O algún Cualquier jugador de la Liga Santander Que le pueda dar Este link a Benzema, chicos Para mí es un fijo En prácticamente Todas las plantillas De la Liga Santander Me ha gustado mucho El tiro se sigue sintiendo Muy premium El ritmo que también Ha mejorado De una manera descomunal Chicos, debo decir que Vale la pena Lo que le han cambiado Y si alguno de ustedes Tiene el Player of the Month Y actualmente Lo está utilizando MSO O ya no utiliza Yo creo que igual Vale la pena cambiar Ese Player of the Month Por esta carta flashback, chicos Una carta que creo que Mejora en prácticamente todo Solamente el pase Es lo único que se ve afectado Porque el físico A ver, si bien es cierto Hay gente que me va a decir Oye, físicamente no es igual Pero tampoco es Una de las características Que sean tan esenciales Al final, chicos Lo que tú ganas En agilidad Lo tienes que perder De todas maneras en físico Y yo prefiero que Dentro de todo Haya ganado esos puntos Más de agilidad A que físicamente sea un toro La otra pregunta También va a ser Si es Luis Suárez Rule Breaker O Este en Sema Yo les digo, chicos Vayan por Este en Sema Más que todo Por el hecho de las 4 skills Que crean o no Al final van a ser Muy desequilibrantes Mejor que Morientes Héroe Definitivamente Y mejor que un Depay Siempre y cuando No usen las 5 skills Porque en pierna mala A mí personalmente No me llegó a gustar Depay Lo tengo en mi equipo Pero no llega a ser titular Por justamente esa razón Y creo que este Karim Dentro de todo lo que tienes arriba Pues va a ser de mucha Pero mucha utilidad, chicos Me gusta muchísimo En la definición Creo que ha marcado goles De muy buena factura Creo que al final El valor de este es ese Por lo poco que está Porque sinceramente Si tienes a Baku O cualquier otro jugador Que te sale intransferible De los del evento de hoy Ya prácticamente este en Sema Te sale muy, muy barato, chicos Así que creo que es Un gran relación Calidad-Precio Esta vez sí Han acertado con el S de Flashrack Le han bajado algunas cositas Pero le han subido Lo esencial para un centro delantero Que es el ritmo Y sobre todo La agilidad y balance Que creo que hacen un dúo Muy bueno para este Benzema, chicos Creo que en la mayoría Solamente tengo palabras de elogio Creo que si tuviese que reclamarle Algo a este Benzema Pues quizá lo único sería Que no es tan fuerte Pero a ver Tampoco es algo que me afecte Y el pase corto No es tan consistente Debo decir No es que sea malo Simplemente no es consistente Habrá veces que incluso Te peguen muy bien Que de pases muy buenos Pero creo que todavía Le hace falta, chicos Y si lo quieren poner Como MSO Yo digo que el pase Lo deshabilita un poco Salvo que le ponga un motor Y por ahí algo Pero creo que la mejor posición Para este Benzema Fijo, fijo Centro delantero Acompañado de cualquier otro jugador De unas características Pues un poquito más rápidas Si lo pueden juntar Por ejemplo Con un Fekir Yo creo que estaría bastante bien Ya si tienen muchas monedas Pues si tienen a Mbappé Creo que este sería Una muy buena dupla, chicos Velocidad Con un poco más de pausa Pero con mucha definición, chicos Así que En ese aspecto Benzema lo coloco En el segundo lugar De mejores delanteros De la liga Santander Como lo vuelvo a reiterar Solamente por debajo De Joao Félix Pero creo que al final Si es que se van a hacer Este Benzema Con lo que tienen dentro del club No se van a arrepentir Un delantero que Como tiempo de vida, chicos Le he hecho un mínimo Unos tres meses Creo que este Benzema Va a llegar tranquilamente A febrero, chicos Así que si ustedes Todavía tienen Las medias Y pueden ir por este jugador Benzema, chicos Para mí Totalmente recomendado Y sé que no se van a arrepentir, chicos Así que acá están viendo La calificación De lo que ha sido este Benzema La línea general Es un sí o sí Así que ya depende de ustedes Si es que terminan Haciéndose este Benzema Así que hasta aquí La review de Benzema Si les gustó No olviden dejar su like Y suscribirse Para más contenido De FIFA 22 Nos vemos en el próximo video, chicos Adiós